En World of Warcraft o cualquier juego que tú ves el mapita y ves que ya hay un camino donde toda la gente va y las demás partes están oscuras y tú dices, me voy a meter por ese camino que está oscuro a ver qué onda, ¿no? Y de la nada estás tú explorando tu propio camino y como tú dices, puedes llegar a un lugar en donde ya se acabó, ¿no? Acá ya no hay más. Ya está todo cerrado y pues vuelves, o si no sigues explorando y pues te encuentras con monstruos y tienes que matarlos y los matas con las herramientas que has desarrollado, ¿no? Las herramientas en mi caso, no sé, programación o el mismo método científico es esta herramienta que te permite pues seguir explorando y seguir avanzando, ¿no? De repente hay monstruos que no puedes matar porque están muy difíciles y llamas a un colega y le dices, oye, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, no tengo esta ecuación que no sé resolver, tengo este problema en el código que no sé cómo resolver y viene alguien, lo llama, regresa por el camino en el que tú fuiste y te dice, ah, mira, puedes solucionarlo de esta manera, puedes abordar, puedes atacarlo de esta manera y sigues avanzando y sigues avanzando y de la nada llegas a un tesoro y ese tesoro es pues la conclusión que llegas durante todo ese camino que es la investigación, ¿no? Es eso que tú dices, pero... Ahora que mencionas lo de los videojuegos, yo no, o sea, a mí, yo no juego mucho, pero sí, sí estoy pendiente y sí veo, pero uno de mis juegos favoritos es este, el Metroid, que ahora último ha salido este... El Prime. Un juego para... No, el Prime es para GameCube, el... El 3. Ha salido el Metroid. Ajá, sí, sí, sí. Todo el mundo está hablando de eso, pero justamente el Metroid es así como tú mencionas, o sea... O sea, tú vas y, claro, hay un camino, ¿no? Te dicen, bueno, vete acá, para allá, ¿no? Pero si tú deseas puedes irte por otro lado y, ¿no? O sea, Metroid es famoso porque justamente el juego se le puedes hacer, puedes romper la secuencia, entonces tú te puedes ir por cualquier lado y puedes terminar con un power-up que era el quinto, lo puedes terminar en la primera zona, ¿no? Entonces, claro, o sea, si bien hay caminos preestablecidos, tú puedes desviarte, irte por otro lado y, claro, a veces también te encuentras obstáculos y dices, bueno, con lo que tengo ahorita no puedo matar a este enemigo, pero te vas por otro lado y encuentras algo y regresas, ¿no? Y estás así yendo y viniendo, ¿no? Entonces también creo que... Sí, se cree que hay en esta analogía de... También funciona muy bien con el Metroid, ¿no? Que a mí me gusta bastante. No lo había pensado así, la verdad. Sí, creo que pienso mucho en videojuegos realmente. Muchas de mis analogías son... En videojuegos, en base a videojuegos realmente. Veo la vida incluso como un mismo videojuego, ¿no? Como un RPG que le he dicho varias veces. Bueno, pero eso justamente son de esas conexiones, ¿no? Y te das cuenta también, digamos, que... Porque, digamos, parte del valor de la ciencia, ¿no? O también de los videojuegos, ¿no? Puedes verlo de ambos lados. Es que justamente te da una cierta forma de abordar los problemas, ¿no? Entonces tienes esta forma de, digamos, ir y venir o probar nuevos caminos, ¿no? Entonces, más que a veces el conocimiento, ¿no? Porque, bueno, pregunta clásica es de... ¿Y eso para qué sirve, no? O por qué debería yo estudiar ciencias, ¿no? ¿Por qué se debería enseñar ciencias, no? Y más allá del conocimiento, ¿no? Porque, o sea, bueno, hay que ser honestos, ¿no? A alguien que va a estudiar, qué sé yo, administración, pues, digamos, que las líneas de la termodinámica... Más allá de lo interesante que puedan ser y que le pueda ayudar a entender ciertas situaciones en su carrera. Mucho no lo va a aplicar, ¿no? Aunque piensa. Pero de repente la forma de... O sea, esa forma de abordar los problemas o de, digamos, analizar ciertas situaciones, eso sí creo yo puede ser muy útil para todos en general, ¿no? Creo que el problema es que se enseñan los conocimientos, ¿no? Como tú bien has dicho, los conocimientos que están muy bien, ¿no? Aunque también los conocimientos hay que hilarlos, hay que saber cómo aplicarlos también, ¿no? Porque eso le importa. O sea, nada te sirve saber las leyes de Newton, por ejemplo, si no sabes cómo aplicarlas, ¿no? O sea...